Tras la última legislatura del viernes, que terminó en la madrugada del sábado, dejando a referéndum el tema de la inmunidad parlamentaria, y en la que no se debatió el excluir de elecciones a candidatos con sentencias en primera instancia por delitos dolosos mayores de cuatro años, la respuesta de Palacio de Gobierno no se hizo esperar, y el domingo por la mañana, en redes, anunciaba un inesperado mensaje a la nación de parte del presidente Martín Vizcarra, pero esta vez no para hablar de la lucha contra la pandemia, sino para dirigirse al Parlamento. El objetivo no era limpiar la política de la corrupción y otros delitos, el objetivo no era elegir en el futuro entre candidatos honestos, probos y comprometidos con el país. ¿Qué pasó en estos pocos meses para que esas promesas de campaña fuesen dejadas de lado? En el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que el pueblo peruano, libre y democráticamente, en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada. Además, Vizcarra Cornejo dijo que presentará un proyecto de ley concerniente al tema que el Parlamento había dejado pasar. El Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley que modifica la legislación electoral para que las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos, cuya pena sea mayor a cuatro años, no puedan postular a la Presidencia de la República, a las vicepresidencias, al Congreso, al Parlamento Andino. Mientras esto ocurría, el Legislativo anunciaba también la convocatoria de un Pleno Extraordinario, que aprobaría quitar la inmunidad parlamentaria, pero con la modificatoria, que incluía quitársela también al Presidente de la República y a sus ministros. Han votado a favor 110 votos en contra, 13, 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas. En atención al número de votos alcanzados y en ejercicio de la potestad de la Constitución que la Constitución le reserva al Congreso, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura. Esperamos sea en el mes de agosto. El Presidente respondió al Congreso de inmediato el lunes por la mañana. Desde Tumbes, dijo que lo aprobado por el Legislativo no era más que una tomadura de pelo. Si quieren algo contra el presidente, aquí está, para poder responder cualquier tema, porque siempre hemos actuado de manera honesta a favor del pueblo. Lo que sí nos preocupa es que nos quieren tomar el pelo a los peruanos, que finalmente esto se caiga, precisamente por los vicios de inconstitucionalidad que tiene. Y que la inmunidad parlamentaria continúe. Esta inmunidad que han aprobado, por todos los vicios, por no haber sido analizada en comisión, por haber festinado los trámites, por haber mezclado conceptos completamente diferentes en un mismo tema, seguramente va a caer solita y va a continuar la inmunidad. Por favor, no nos tomen el pelo. Los peruanos merecemos respeto. Para la politóloga María Alejandra Campos, esta tensa situación hace mucho daño al país. Es una actitud muy poco saludable de parte de los dos poderes del Estado. O sea, Vizcarra que juega a ser nuevamente el campeón de la democracia, pero que no se preocupe en tender puentes con el Congreso, en estar trabajando este tema de la mano desde que empezó la legislatura. Y por otro lado, un Congreso revanchista. Pero también es cierto que el Ejecutivo no tiene una voluntad real de reformar la política. Pues no, porque si tuviese una voluntad real, tendrías a algunos funcionarios trabajando el tema de la mano. Precisamente, este domingo, Panorama confirmó que una de sus más cercanas colaboradoras y la secretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, estuvo al tanto de la contratación en el Estado de su excuñada, Claudia Mere, quien presentó su informe de actividades de 16 páginas a la Dirección General de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento que fue avalado por Miriam Morales, entonces jefa de la Dirección General de Asuntos Socioambientales, con su firma. Además, se conoció también que el cuñado del presidente, pese a estar prohibido por ley, habría ganado más de 500 mil soles por contratos con el Estado, desde que Vizcarra Cornejo era vicepresidente. Al ser consultado, el mandatario respondió así. Nosotros somos un gobierno que siempre está abierto a cualquier tipo de investigación. Es más, en algún momento ayer, en el debate, cuando se planteó como parte de este debate incluir al presidente de la República para quitarle su inmunidad presidencial, dijimos, no tenemos ningún problema, no tenemos ningún problema. Aquí, delante de ustedes, como les consta, siempre estamos poniendo el pecho, dando la cara, porque quien obra toda su vida con transparencia, con honestidad y con lealtad para su pueblo, no tiene absolutamente nada que tener. A razón de ello, la congresista del Partido Morado, Carolina Lizárraga, solicitó a la Comisión de Fiscalización que se investigue formalmente el presunto pago por parte del Estado de 503 mil soles a Freddy Herrera Vegaso, cuñado de Vizcarra, quien sería citado el próximo viernes a dicha mesa de trabajo. Y desde aquí saludamos.